Dios dijo, cuando estuvo acá el Señor Jesús, dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En el mismo tiempo que Él dijo, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Saben? El mundo entero está mendigando aquello que nosotros tenemos en abundancia. La Biblia dice que usted y yo no recibimos el espíritu de temor para estar en esclavitud. Nosotros recibimos el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, recibimos el espíritu de paternidad. Y la Biblia dice que cuando Jesús, la Biblia dice, y se lee en la Biblia que cada vez que Jesús hablaba de la relación del Padre con nosotros, dice, el Padre ya conoce que necesitan estas cosas. Porque Jesús dijo, yo vine para traerles vida y vida en abundancia. Todo lo que pidas al Padre te lo voy a dar. Está hablando de una abundancia sobrenatural que el mundo no puede alcanzar. Es muy fuerte la historia del encuentro de Jesús con una mujer que no era judía. Dice en Marcos 7, escuché, así es la situación del mundo como el de esta mujer. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondría ella y dijo, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. El mundo está comiendo migajas religiosas, está viviendo en esa situación. Y es muy fuerte que nos dice, comen las migajas de la mesa del Padre, comen de las migajas de los hijos. Nosotros comemos y ellos agarran migajas. Esa es la realidad. Nosotros comemos. Nosotros comemos el amor de Dios sanando personas todos los cultos. Nosotros comemos la provisión de Dios en medio de la crisis y contamos testimonios en todos los servicios. Nosotros comemos la realidad del cielo que nos trae paz. Dice, yo les he dicho todas estas cosas para que en mí tengan paz y mi gozo sea cumplido en ustedes. Comida que nos da alegría, gozo, paz. ¿Sabe qué? Poder recibir la abundancia del cielo nos activa de una manera especial, ¿sí o no? El poder alimentarse de las cosas espirituales. Trae a nuestro espíritu un profundo gozo. Conozco varios gorditos que cuando están comiendo les cambia la cara. Conozco uno que ya los conocemos entre los parientes y nos codeamos cuando estamos. Traen el paquete de empanadas y todos se prenden. Él también agarra, pero él está solito sin hablar con nadie y está bailando. Le produce gozo el alimentarse. Yo deseo que el Señor nos haga entender qué tremendo que es no vivir de migajas. Qué tremendo que es tener la abundancia del cielo y entender lo que esa responsabilidad significa. Es muy fuerte, por ejemplo, cuando Jesús habla de la historia de el rico y Lázaro. Y había un hombre que se vestía de púrpura, qué sé yo. Y había un mendigo llamado Lázaro echado a la puerta y ansiaba saciarse de las migajas. Él no soñaba con el banquete, soñaba con migajas. El mundo entero está viviendo de migajas. Por eso comen las agrarrobas de los cerdos, comen tarot, comen adivinos, comen horóscopo, comen cualquier cosa. Porque están buscando migajas. ¿Me va haciendo o no? Así dice la historia del hijo pródigo, ¿no? Que el hijo cuando estaba perdido y perdió todo, deseaba llenar su vientre de las agrarrobas que comían los cerdos, pero nadie se lo daba. Y la reflexión de él me impacta. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me muero de hambre. Es una realidad muy fuerte. La realidad del mundo es muy fuerte. Es real. Cuando uno tiene contacto, a veces, los que ya tenemos años de cristianos, a veces, por el hecho de la afinidad, nos llenamos de amistades y de contactos todos con creyentes. Y somos una familia y compartimos entre nosotros y tenemos muy poco trato, salvo los que son compañeros de trabajo, por ejemplo. Pero cuando uno comparte un poquito más profundamente, descubre ese vacío y cómo están buscando, arañando migajas. La realidad de la iglesia, la realidad de nuestra familia espiritual es diferente. Porque dice Jesús en 8.15, que no recibimos el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino el espíritu de adopción, por el cual decimos, ¡papá! Ahora ese papá implica muchas cosas. Tiene gente, pasa alguien delante del hijo, dice, mira tengo los alfajorcitos tal y tal y tal. ¡Papá! Me dio un susto que es ¡papá! Papá es todo, toda satisfacción y plenitud en él. La realidad nuestra es diferente. Dice en 1 Corintios 1, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. ¡Ah! Pero son prédicas. Sin embargo, cuando se te vino la noche, que te asustaste por un tema, aprendiste qué poderoso que era saber el Salmo 91. Porque sabías que cuando te estabas por venir abajo y ya no sabías de qué echar mano, pudiste decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uno a veces no valora la potencia de riquezas que tenemos por medio de la palabra y el mensaje de Jesucristo. ¿Sí o no? En Lucas 12 es donde Jesús dice, no teman manada pequeña, porque a mi Padre le dio placer darles el 20% del reino. La mitad de mi reino, decían los reyes. ¿Cuánto nos dio Él? Todo el reino de los cielos. Yo creo que no debería haber cristianos mendigando migajas. No debería haber cristianos mendigando paz, un poco de alegría, aceptación, atención, comida, dinero. Porque todo lo que Dios tiene para nosotros es abundancia y tenemos que acostumbrarnos a vivir en esa abundancia. Una abundancia que hace que cuando estás, te está escaseando la salud, la fe no te falta y seguís caminando hasta que obtenés tu victoria. Estamos pasando por un momento de economía difícil y oramos y creemos y salimos adelante. Y después vemos otra vez los testimonios de Dios operando. Siempre estamos saliendo porque íbamos a tener aflicción, pero tenemos abundancia del Padre en todas las cosas para salir adelante. ¿Esa es la realidad? ¿Sí o no? Ahora, nosotros tenemos que aprender a saciarnos de las riquezas de Dios para que no haya cristianos que viven esa falta. Y hay dos lugares donde usted puede comer y saciarse de las riquezas de Dios. De la mesa del Padre. Hay dos lugares. Uno, su lugar personal. Es su lugar secreto. Cuando usted está con la puerta cerrada, presentándose delante de Dios, usted puede comer abundancia. Puede activar milagros. Hay una canción vieja de Tercer Cielo que dice, mis mejores batallas las gané adentro de mi cuarto sobre mis rodillas. Es porque ahí es donde yo como la abundancia del cielo sobre mí. ¿Me vas yendo o no? ¿Dice algo de eso la Biblia? Claro que sí. La Biblia dice, yo estoy siempre delante de cada hijo y golpeo la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes qué es eso? La abundancia del cielo sentado a la mesa del Padre con él. Entonces, aquellos cristianos que aprendieron a buscar y a perseguir la presencia y el amor de Dios, van a comer abundancia. Abundancia de todas las cosas. El segundo lugar, ¿qué es? Donde usted puede comer a la mesa del Rey. Acá, en la iglesia, en donde nos juntamos los hijos, en donde nos reunimos. Cada semana nos sentamos a la mesa de papá y Dios trae milagros, trae liberación. Venís cargado, angustiado, saliste pateando la puerta de tu casa, pero cuando estás en el culto, después de un rato, sentiste una libertad y volvés. Y cuando entras a tu casa sonriendo, todo, mire, ¿y este qué le hicieron? Porque estaba todo mal, pero te liberaste. Cada semana venimos a sentarnos a la mesa del Padre, ¿sí o no? Entonces, Dios siempre está sirviendo. El Señor dice que pruébenme en esto, dice el Señor. Traigan los diezmos a la alfolí, dice el Malaquías 10, y haya alimento en mi casa. No es solamente la ayuda social a la gente, es el alimento espiritual que Dios nos trae. Bendigo cada vez que escucho a las prédicas con revelación. Bendigo cada vez que puedo compartir cada domingo una palabra con revelación, que solidifica, que alimenta, que me dicen, esto me cambió la vida, esto me fortaleció. Ahora entiendo y cambié algunas cosas y las personas se van solidificando. Porque Dios nos está dando abundancia, abundancia de salvación, abundancia de gozo, abundancia de todas las cosas del reino de los cielos. Y hay que aprender a concentrarse a comer a la mesa del Rey, a solas y en el culto. Pastor, todo lo que me está hablando es para cristianos nuevos. Y yo estoy en un culto de servidores y de líderes. ¿Por qué es eso? Porque hay cristianos que se están poniendo flacos porque no comen. Cultos de adoración y no están comiendo. A veces están más ocupados por las planillas, por esto, por lo otro. A veces están tomando nota de la prédica sin dejar que Dios les hable al corazón para transformarte a vos y para aplicar en tu propia vida. Y entonces, si vos anotaste, vas a compartir las notas de algo que escuchaste. Si vos recibiste la palabra, vas a compartir lo que te transformó y vas a compartir verdad. Porque no es, ah, yo predico mis mensajes, el que escucho ya es un mensaje ajeno. No, no, no. Si a vos te tocó, ese mensaje es tuyo. Y es lo que vos podés compartir en disipulado, en tu familia, en una casa de paz. Cuando le predicas a alguien, toda esa riqueza puede alimentar a otros. El Evangelio nos trae abundancia. Yo quiero desatarles a ustedes la revelación de la abundancia del cielo. Así es el Evangelio, Isaías 55. A todos los sedientos vengan a las aguas. El mensaje del Evangelio grita ese mensaje al mundo. A todos los sedientos vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero vengan, compren, coman, vengan y coman y compren. Sin dinero, sin precio, vino y leche. Vino, gozo del cielo, leche. El mensaje básico de la salvación, venga. Y pero sin precio. ¿Y por qué no dice que también el alimento sólido, ese tiene otro precio? ¿Vos querés entrar allá? Usted que quiere entrar a otro nivel, ese sí tiene precio. ¿Se entiende? Yo busco, creo, entiendo y voy entrando. Pero sin precio, yo me satisfago, recibo, gozo y tengo fuerza para seguir buscando. Y los hambrientos siempre van a encontrar más. No hay límite para lo que puedas alcanzar de todo lo que Dios quiere entregarte. Porque Dios nos entregó abundancia sin límites. Alguien me dice un amén. Aleluya. Sí, señor. Les estoy leyendo pasajes que lo hemos oído y predicado diez mil veces. Pero yo quiero que oiga estos pasajes desde el punto de vista de un mundo que está clamando por migajas. Y de una iglesia, de un cuerpo y de una familia que tiene la abundancia de Dios. Y el mensaje que nosotros podemos dar afuera. ¿Sí o no? Jesús dijo esto. En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie en sola voz diciendo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dice la escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. En el desierto la gente se está muriendo de sed. Y de cada uno de nosotros dijo Jesús. Que salen ríos, que saltan para vida eterna. Acá la gente puede venir. Cuando nosotros salimos. Y no sé si se dan cuenta, estoy preparándolo para invasión. Cuando usted sale a llevarle a la gente las cosas de Dios. Ese mensaje le está diciendo. Vení a la iglesia para hacerte evangélico. Vení a la iglesia, vení a Jesús. Vení a Jesús porque hay ríos, torrentes de agua. Estás sediento de paz. Estás sediento de un poco de alegría. Estás sediento de encontrar una dirección para no andar chocándote las paredes por ahí. Con tantas frustraciones en todos estos años. Vení porque hay abundancia de Dios para vos. Hay abundancia para cada uno. El mundo tiene que saber que usted y yo vivimos abundancia. Y estamos proclamando abundancia para cada uno de ellos. ¿Por qué me da vergüenza? ¿O me incomoda a veces predicarle a alguien en la casa? Jesús dijo, hablando de los hambrientos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Saben? Los hijos de Dios, para ser buenos hijos de Dios y buenos servidores de Dios. Cristianos completos. Tenemos que entender la función del cuerpo de Cristo en la tierra. Pero para eso, la expectativa de los hijos cuando vienen es saber que son hijos y se van a sentar a la mesa. ¿Saben? Hay un secreto en la expectativa. Hay un secreto en lo que usted tiene en el corazón cuando viene a la iglesia cada semana. Cuando viene en un culto como este. Dios suelta abundancia sobre usted. En la economía, en lo personal, en paz. Pero hay que traer el envase para eso. Hay que traer el envase. ¿Cuál es el envase en el que Dios deposita eso? Es su expectativa. Si usted tiene una expectativa así, aunque le tiren un tanque de 30 mil litros de gloria sobre usted. ¿Usted cuánto se va a llevar? Eso. Es aprender. ¿Saben? Cuando vos tenés una actitud hambrienta y de expectativa en los cultos, en un discipulado, en un culto como este que es para servidores y para líderes. Entonces, venga diciendo Dios tiene algo, algo seguro para mí hay algo. Y va a haber algo. Y vas a llevarte algo de acuerdo a la expectativa que tengas. Eso se llama demanda, demanda. Me pasó de estar predicando en un mismo viaje, en una iglesia donde solté la palabra, se prendió fuego, hubo milagros, gente cayeron, lloraban, me abrazaban. Fue una cosa tremenda. Mismo país, mismo mensaje, solté la palabra y lo único que se eché fueron bostezos. Y nadie se movía. Señor, pequé, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con mi unción? No, no es eso. No había demanda. No había expectativa. No había envase para llevarse nada. Que nunca nos quedemos sin expectativa y sin hambre. Porque ese día paramos de recibir, paramos de crecer y empezamos la decadencia hacia la escasez. Obreros cristianos, siervos y siervas de Dios, pónganle demanda a la invasión que estamos por hacerla desde la otra semana. Pónganle demanda. Parece delante de Dios y diga, Señor, yo le pongo demanda en fe porque sé lo que vos podés hacer y que lo que querés hacer. Quiero a tal, a tal y tal de mi familia. Quiero que mi célula llegue a tanto. Quiero lograr esto. Quiero ver milagros en mi mano más poderosos que los del año pasado. Señor, me gustaría ver un ciego sanado. Bueno, te vas a sanar mucho con muleta. No, 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 también quiero eso, pero quiero ver un ciego, totalmente ciego. Me dijo una vez uno, Pastor, ore por mí. Yo tengo una unción de sanidad y me gusta orar por la gente, pero me alcanza para sanar a tuertos y no a ciegos. Siempre que hay personas que pasan a contar, yo veía con este, pero con este no y ahora veo con los dos. Y dice, pero los ciegos que vienen enteros, nunca logro que se sanen. Empiece a ponerle demanda a Dios de lo que usted quiere en esta invasión porque hay abundancia. No creas que lo que estás viviendo, que el nivel de unción que tenés en tu llamado, en tu ministerio, en tus milagros, es todo lo que hay. Disculpame, no nos quedemos con migajas porque vamos a ofender al Rey. Si Dios nos llama a sentarnos a la mesa, nos sentamos a la mesa y nos servimos de lo que Él pone delante. Si alguno se pone en cuatro patas a buscar las migajas, lo va a ofender al Señor. Hay mucho más para vos en unción, en llamado, en respaldo, en número, en conquista, en milagros, en riquezas, en todas las áreas. Hay mucho más. Así que a mí me encanta cuando el Señor habla del reino, dice que alguien hizo una fiesta y salió a invitar gente. Y la gente venía para, ¿para qué viene la gente a la fiesta? Para divertirse un rato y para comer. Es más, mira, no sé si voy ahí porque no tengo robo, porque sé que nada, es con asado, voy. La gente viene y le quiero avisar a los que sirven a Dios, no solo los que hacen liderazgo como guías de casas de paz, como maestros de célula o predicando en algún disipulado. Todos los que servimos en algún área somos los mozos que sirven la comida en la fiesta del Señor en la casa. La gente viene a sentarse y usted y yo somos los que nos estamos preparando para servirles comida buena en la célula, en la predicación personal a alguien en tu casa o cuando venís a la iglesia te sentás y le haces escuchar, no lo interrumpís y le explicas si algo no entiende y estás haciendo de mozo para servirle la comida. En este lugar tenemos más de 35 mil personas que vienen algún domingo a la iglesia y que están anotadas con sus nombres y que mantienen por muchos meses ese estatus. Pero tenemos solamente 5 mil maestros de célula y unos miles de guías de casas de paz que están haciendo de mozos para servirle la comida a las personas para que se sacien. Así que necesitamos saber como líderes. Donde entiendo bien cómo funciona eso es en la alimentación de los 5 mil. Eso fue una iglesia, hubo compasión, hubo sanidad, hubo comida, hubo un llamado, un desafío de Dios, había células y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Así arranca la historia de la alimentación de los 5 mil. Todo se movió por compasión, la iglesia nace por compasión. Jesús armó un equipo de discípulos por compasión. Mozos, tengan compasión. Servidores de Dios, tengan compasión por la gente. En esta invasión tengamos compasión por ellos. Alguien me diga, ¿me? Dice que tuvo compasión de la multitud y sanó a todos los que de ellos estaban enfermos. Procure los mejores dones, procure profetizar, procure los dones de sanidad, los dones de milagros. No seas un cristiano que no esté armado con dones especiales. Créele a Dios y empeza a pedir. Yo estoy reclamando personalmente por nuevos dones y por nuevos niveles en algunos dones que Dios me dio. Yo quiero hacerlo. Y yo sé que hay abundancia para el que quiera, para el que lo pida en el nombre de Jesucristo. Y dice, y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, de lugares desiertos, la hora es tarde, mandarlos de vuelta a la casa. Y Jesús dijo, no tienen necesidad de comer, de irse, denle vosotros de comer. Esto es un llamado personal. Dios tenía, Jesús en la persona de Dios, tenía más o menos unas 20 mil personas delante. Medio estadio, Forever, estaba ahí. El Central Norte lleno para darles de comer. Y había 12 musos para servir ahí. Y entonces armaron células, porque la gente come mejor en células, grupos pequeños. Hubo 100 grupos de 50 personas. Con eso eran 5 mil, sin contar la mujer y los niños. Si eran 15 mil personas, fueron 150 grupos. 100 grupos de 50 son 5 mil. Si eran 10 mil, son 100 grupos. 200 grupos de 50. Señor Jesús, 200 grupos de 50 para darles de comer a todos. Así funciona. Es una iglesia con el desafío de que usted y yo los agrupemos y les demos de comer a esa multitud. ¿Cuál está por pasar? Tomó los cinco peces, los partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Quiero decirte que cuando usted sacia a sus discípulos, sus discípulos van a transformar la ciudad y van a saciar a la multitud. Así funciona. Yo les doy una palabra el domingo, captúrela, recibela, débala, cómasela. Aleluya, captúrela, recibela, aplíquela en usted y compártala como un vaso lleno de gloria a sus discípulos, a su gente a la que usted está formando. Y ellos si aprenden a recibir así se lo van a dar a la gente que está afuera y usted se va a sorprender del fruto que está produciendo esa palabra. Era una pequeña cesta cuando el predicador sea yo o quien sea estaba en el cuarto orando y Dios empezó a darme cosas y yo anotaba en un papelito. Es una canastita que parece que no tiene peso pero cuando la estoy soltando me doy cuenta que hay gloria en eso que está ahí. Y se está multiplicando y cada uno está siendo alimentado con lo que Dios está soltando y está generando transformación y el poder de esa palabra está activando lo sobrenatural. Cuando usted toma eso y como mozo, como un servidor usted se lo da a la gente en la célula, en un grupo, en un ministerio de contención. Está soltando y compartiendo la palabra que se soltó desde el fondo de su espíritu usted está multiplicando lo que hay en sus manos se multiplica en ellos y esa gente va a aprender y va a empezar a hacer desastres afuera. Ese es el plan de Dios para poder hacer discípulos en toda la tierra, hombres y mujeres de Dios. Son muchos los llamados porque todos tenemos un llamado. Sin embargo en este culto con un solo servicio alcanza donde traigo a los que no sirven a Dios o los que no se les ofrece eso tenemos que hacer cinco servicios. Pero usted está acá en el grupo de los que va a alimentar a los otros y va a soltar esa abundancia sobre ellos y no solamente le va a decir tengo esto para vos, tengo esto, toma esto otro que comí esta mañana, esto comí el domingo. Te estoy entregando la comida que recibí sino que le estamos entregando la llave para que ellos también abran y reciban todo lo que necesitan porque el mensaje nuestro es la llave que hace que ellos no tengan. Aleluya, Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio poder para sanar enfermedades, les dio autoridad sobre todos los demonios y los anunció, los envió a anunciar las buenas noticias del reino de Dios, la llave y a sanar a los enfermos. Jesús dijo, no lleven nada para el viaje, no lleven bastón, ni mochila, ni comida, ni dinero, tampoco llevan ropa de más, no necesitan nada de eso, solo con el mensaje nada te va a faltar. Cuando Pablo llevó todo un conocimiento muy rebuscado, predicó en Atenas y se salvaron pocas personas, no sé si llegaron a cinco los que se salvaron, pero cuando él fue a predicar en el mismo país, en Grecia, a la gente de Corinto dijo, yo no fui a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, yo me propuse ir a ustedes conociendo a Cristo y a Cristo crucificado y nada más, nada más, no llevé equipaje extra, fui con eso. Y Dios desató un fuego extraordinario que hasta hoy, las enseñanzas que recibió esa iglesia nos siguen ministrando a nosotros. Portadores de abundancia, amados, soy líder de la iglesia, tengo una celulita, somos portadores de la abundancia sin límites para un mundo mendigo que está peleando por migajas. Tiempo de anunciarlas, las buenas noticias, migajas de libertad y usted tiene la abundancia para decir, el que te oprimía fue vencido, vamos a saquear todos sus bienes, vamos a liberarlo. ¿Qué quiere recibir hoy? ¿Qué quiere recibir? ¿Qué quiere recibir? ¿Qué le gustaría recibir? Pida lo que quiera porque Dios se lo va a dar. Hoy quiero que se te revele que no hay límites para lo que puedas recibir de Dios. Y no semos como Salomón, o semos como Salomón, no somos como el mundo que dice, ah, entonces quiero cinco autos, tres casas. Dios no, no te va a dar nada que te haga daño, pero cuando estás buscando primero el reino de Dios, no van a ser tres casas, van a ser treinta casas, o tres ciudades y no tres casas, porque Dios no tiene límites. Cuando el diablo lo tentó a Jesús, lo llevó a un monte alto y le mostró las riquezas de todas las naciones. Los países más poderosos y el oro y las riquezas, y le dijo, todo eso es tuyo, si postrado me adorares. Y Jesús se rió y dijo, eso son migajas, eso es basura. Así que, vete de aquí a Satanás, no te enteras al Señor tu Dios, solo al Señor adorarás y solo a Él servirás, porque eso trae la abundancia. Yo quiero pedirles dos cosas, guiarlos a dos cosas. Número uno, no sea escaso para demandar de Dios. No vivas una vida donde no son migajas, pero son los restos que quedaron ahí. No vine al culto y el hermano me comentó y me pasó tres líneas de lo que habló el pastor. Si, no, ya está, ya tengo la prédica. No comas los pedazos de otros. Sea un buscador de la abundancia de Dios. Que puedas decir, lo quiero todo. Lo que Dios tiene para mí, lo quiero todo. No vivas un día sin paz. Decirle Señor, yo estoy llamado a vivir en la abundancia de la paz. No tengas un día amargado. No toleres que tu ánimo se esté viniendo abajo como a pedazos. Decís, yo tengo abundancia de gozo y de fuerza. No solamente que tengo que forzarme para estar contento como hace el mundo. Sino que el gozo de Dios es mi fuerza. Él me sostiene a mí. El gozo de Dios me pone feliz. Y cuando el diablo me quiere tirar abajo, nada me hace caer. Sean ustedes como personas que otros están mirando. Que están fuera de la multitud del domingo. Ustedes pueden vivir con un nivel de abundancia de Dios en todo lo que hagan. En todo lo que vivan. Ustedes pueden traer abundancia para sus hijos. Pero no quieren. Usted tiene abundancia de Dios para poder abrazarlos y hacer que vengan. No te acomodes. No te resignes. No te acostumbres. No seas escasa, le dice el Señor a la iglesia. ¿Te parece normal que vos no profetices? ¿Te parece normal que no tengas un don de conocimiento cuando oras a alguien? ¿Te parece normal que tengas que llamar a otro para orar por un enfermo? ¿Por qué no entendiste la abundancia del cielo para cada uno de nosotros? El mensaje del Evangelio no te da un pedacito del cielo. Te da la llave para entrar y vivir todo lo que Dios tiene. Y lo segundo, el mundo se está muriendo. Se están muriendo de hambre. ¿Se acuerdan cuando les prediqué el mensaje de darles a ustedes de comer pensando en esos leprosos que descubrieron que los que estaban destruyendo la ciudad con un sitiamiento, adentro se estaban comiendo entre ellos porque no había comida. Y los ciegos, los leprosos descubrieron que ya no estaban más y que ellos habían dejado toda su abundancia ahí. Y ellos se sentaron a comer y a disfrutar y a probarse las ropas. Y la gente gritaba y aullaba de hambre adentro. Pero uno se despertó y dijo, no está bien lo que estamos haciendo. Bueno, pero la comida está acá y es para todos. Pero yo sé que está acá y ellos no lo saben. La diferencia es cuando la gente no sabe lo que usted sabe. La diferencia marca que a usted Dios ya le reveló la abundancia del cielo. Y Dios nos llamó a ser colaboradores de Él para hacer que las personas sepan este mensaje. Nosotros, nuestra voz es la que va a gritar, vengan a beber, vengan a las aguas. Los que tienen sed, vengan. El mensaje que tenemos es el que le dice a la gente, vengan y compren sin dinero vino y leche. Vengan los que no tienen nada, hay abundancia para ellos. Nuestro mensaje es decirle a la gente que Dios nos ha amado al extremo que nos entrega todas las cosas. Y que con solo creer Él nos rescata del pozo de la desesperación. Nos va a sacar del lodo cenagoso. Ellos siguen empantanados ahí mientras usted y yo disfrutábamos perfumanitos el estar con Dios. Dios nos está llevando un tiempo donde vamos a servirle comida a toda esta ciudad y a la ciudad de Corrientes. Y vamos a servir comida a muchas ciudades en muchas naciones de la tierra. Vamos a estar en más de cuatro mil ciudades sirviendo comida. Y con esta iglesia vamos a estar dando de comer a toda esta ciudad, a las ciudades de alrededor, a Corrientes y a las ciudades que están cerca de Corrientes. Y vamos a servir de nuestra abundancia sobre ellos. No somos unos religiosos que van a tratar de traernos a la religión. Le estoy haciendo proselitismo religioso para que se hagan evangélicos. Están bajo la mesa buscando y arañando migajas. Y usted y yo vamos con un mensaje. Muchos de ellos no lo entienden y le rechazan. Pero eso no es porque ellos no lo quieran. Sino porque todavía no vieron lo que usted trae para ellos. Algo está empezando a caer y va a depender del hambre que tengas, de la demanda que le pongas. Hay personas que han tenido experiencias un poco ingratas predicando porque sus familiares dieron un portazo o se enojaron, se pelearon, le dijeron no me hables más. ¿Saben? Siga teniendo misericordia de esa gente. Siga teniendo misericordia de esa gente. Estaba viendo en un video que un impala, una especie de ciervo grande así, quedó atrapado en una trampa para osos. Estaba atrapado ahí. Y las personas, uno filmaba y los otros se acercaron y cuando se querían arrimar los pateaba todo. Y daban vuelta por allá y los corneaba. Y estaba y alguno ligó cuando estaba ahí. Hasta que lo atraparon mal, lo agarraron como entre varios ahí para que no se mueva. Y alguien abrió la trampa, sacó la patita y lo soltaron y salió libre corriendo saltos así de alto de alegría. Saben, la gente a veces va a reaccionar mal porque su pata está metida en una trampa dolorosa. Le vas a venir con el mensaje y te van a ladrar, te van a querer morder tal vez. Pero ellos te necesitan. Seguí insistiendo, trabajá, lleváles el amor de Dios. No importa que tengas que pasar vergüenza. A Jesús lo escupieron por hacerlo. Pero Él sabía que estábamos atrapados y que íbamos a terminar muertos. Si no hacíamos algo por ellos. Saben, el espíritu de invasión, el espíritu evangelístico del amor de Dios. Conmueve el espíritu de Dios, conmueve el espíritu de los cristianos. Incomoda la carne. Es algo que te mueve adentro como que. Saben, el que tiene oídos para oír, oiga los latidos del corazón de Dios. Y sienta lo que Dios está haciendo. Yo me anticipo a hablarte de esto. Porque quiero que ores. Y que ninguno de nosotros haga invasión porque lo mandaron. Sino que salgan a llevar la abundancia. Y a decirle a los que están abajo de la mesa. Dame tu mano. Quiero que te sientes conmigo a la mesa del Rey. Lo que estás viviendo no es lo que Dios preparó para vos. Y tráigalos. Y los que tienen corazón noble van a venir con usted. Aunque estén sufriendo. Y por ahí no vendrán todos de una vez. Pero vas a traer a uno que le cambió la vida. Y luego a otro, y luego a otro. Y vas a ver esa sonrisa. Esa sonrisa especial. Cuando el impala ese que lo habían atrapado pegó el salto. Le pegó un vistazo final a todos. Y yo creo que la mirada de ese bicho. Fue como un mensaje de gratitud para aquellos que lo habían soltado. El mundo está mendigo. Resistencia está mendigo. 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 Salí con Teo a pasear a la plaza con mi nieto. Y caminé un ratito con él. Casi no pude jugar con él. Menos mal que había otros chicos ahí que se arrimaron y empezaron a patear la pelota. Y qué sé yo. Por las personas que vinieron a pedirme. Yo lo veo en televisión. Necesito ayuda. Yo tengo tal cosa y tal otra. Y apareció alguien. Con una cajita de... Con una cajita de alfajores. Y me saludó. Y sus ojos brillaban. No se parecía nada a la casa. A la cara de los que estaban. Necesitando esa ayuda. Me dice. Mi hermano me fue a buscar. Porque alguien de la iglesia suya. Lo alcanzó a él y lo sacó de los vicios. Y ahora él y yo somos socios. Y cómo te está yendo. Ya vendimos todo. Me queda solo esto. Pero yo con la mitad ya estaba. Ya estamos contentos. Me dio un abrazo. Sacó una selfie. Y se fue. Y me quedé pensando. Encontró la abundancia. Encontró la abundancia. No es uno de los ricos de la ciudad. Pero muchos ricos de la ciudad. Envidiarían la paz y la alegría. Que hay en ese muchacho. Porque eso es lo que tenemos. Amados. Volvamos al mensaje original. Volvamos al espíritu original de Dios en nosotros. Cuando hables con tus discípulos. Por favor no le digas. Mirá. Tenemos que hacer invasión. Vos tenés que llevar diez folletos. Y traerme diez troqueles. Porque. No sirve que hagan algo religioso. Decirles. Anda. A tomar la mano de la gente. Y a invitarlos a la mesa del rey. ¿Será que vamos a poder cambiar eso? Vamos a poder cambiar la ciudad. Amados. Yo quiero una transformación completa. Completa. Y cuando ellos viven abundancia. Todos vamos a vivir abundancia de Dios acá. Aleluya. Cuando Pablo estaba angustiado en un lugar. Porque lo querían percibir. Tranquilo. Yo tengo mucho pueblo acá. Cuanto más somos. Más paz hay en el lugar. Más bendición hay en el lugar. Más abundancia hay en el lugar. Voy más allá. Más allá todavía. Tengo varias profecías. Pero dos muy claras. Que dicen. Que Dios va a despertar. Aquí en la provincia del Chaco. Recursos económicos. Que no se vieron. Petróleo. Oro. Diamante. No sé qué será. Escuchen. Pero Dios está esperando el momento. Hay un momento que tiene que ver con nuestra evangelización. Yo creo que cuando. Porque hay tanta demanda negativa del infierno. De brujerías. De asesinatos. De tradiciones. De adoración a otros dioses. Están frenando eso. Pero yo sé que si apuramos la evangelización de la ciudad. Va a haber abundancia para ellos. Y para todos nosotros. Porque el cielo se va a abrir. Se va a abrir. Se va a abrir. En tu casa te necesitan. Los de tu apellido te necesitan. Los que viven cerca tuyo te necesitan. Alguien va a decir. Señor. Acá estoy listo para servir. A que estoy listo para servir. Le invito a ponerse de pie. Si quiere que Dios traiga algo sobre ustedes. Saben. Hoy. Dios te dice. ¿Qué querés que haga? Por vos. Dios. La forma de pedirle a Dios es otra. Dios va a soltar la abundancia. Con aquellos. Que vengan a Él. Ahí o en el altar. Y sean ustedes. Los que le dicen el mensaje a Él. Señor. ¿Qué quieres que haga para ti? ¿Qué quieres que haga para ti? Aleluya. Me hubiera gustado venir. Vestido de mozo. De bar. Con una bandeja. Y con alguna cosa que los tiende. Unos lomitos. Así bien dietéticos. De esos enormes. O. No sé qué comida le gusta. Y decirle. Esta es la visión que Dios tiene de nosotros. Denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Señor. Oro para que quites de nosotros. Toda comodidad. Que trajo la abundancia. Señor. Toda insensibilidad. Que trajo. El tener buenas cosas. El saber que estás ahí. El que estás protegiéndonos. Señor. Yo reprendo. De nosotros. Toda altivez. Somos hijos de Dios. Tenemos acceso a Dios. Estamos. Con nuestros nombres en la lista. Que nadie puede tener. A menos que entre con nosotros. Y a veces. Menospreciamos. Aquellos que siguen pecando. Dios mío. Denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Hay gente. Que está revolviendo la basura. Para conseguir algo de comida. Denle de comer. Pero hay gente. Que tiene riquezas. Y que está revolviendo la basura. De la amargura. De la depresión. Acá ya hay maestras. Y Dios le dice. Pensá en los directivos de la escuela. Mendigos. Mendigos de cosas. Que no pueden alcanzar. Señor. Hacenos entender. Lo que hay en tu corazón. Muchas veces. He tenido la imagen del Señor. Sentado en su trono. Mirando conmovido. Lo que pasa. Las necesidades. La gente tiene. Él dice. Denle ustedes de comer. Será que alguien. Le puede preguntar a Él. Lo que Él te preguntó. A vos muchas veces. Dios. ¿Qué quiere que yo haga? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por ti Señor? ¿Qué puedo hacer para ti? Y Él te va a decir. Hija. Dale de comer a la gente. Hijo. Dale de comer a la gente. Me da demasiada pena. Tener familiares míos. A los que amo. Y verlos. Por el piso arrastrados. Buscando migajas. De cosas que Dios ya preparó para ellos. La compasión hace que cuando veas la mirada fría del incrédulo. Tengas misericordia. Tengas misericordia. Que cuando escuches. Un rechazo de alguien. Pienses en ese animalito atrapado. Que no sabe qué hacer. Señor. Yo desato en el nombre de Jesús. Un espíritu de compasión ahora. Un espíritu de compasión. Señor. Yo te voy a servir. En esta invasión. Voy a servirle a la gente. Voy a salir a repartir alimentos espirituales. Voy a salir a llevarles liberación. A llevarles salvación. A llevarles un poco de paz. Voy a llevarles las llaves de las puertas. Que no pueden abrir para salir. Aquellos que no encuentran salida. Yo voy a ir. Yo te serviré siempre. Señor. Pero lo haré sabiendo lo que pediste para mí. Señor. Esta no será una invasión. En que me darán folletos. Y yo le voy a cumplir al líder. Este será un tiempo. En que mi corazón se va a comprometer. Con cada persona. Con cada rostro. Con cada nombre que anote. Con cada persona que cruce por delante. Señor. Señor. Yo te pido Dios mío. Que prepares. Este liderazgo. Para que ellos sirvan de comer. A su gente. A sus discípulos. A sus ovejas. A sus compañeros. A las personas que le están predicando. ¿Por qué? El Señor me dio algo. Yo te lo acabo de pasar. Así como Él le pasó a sus discípulos. Yo te lo paso. Y si vos se lo pasas a tu gente. Ellos van a dar de comer a la multitud. Quiero que sean miles. 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 Somos 35 mil personas en la iglesia. Que hemos conocido. La mesa del Rey. Algunos todavía no aprendieron. A disfrutar la abundancia. Pero ya tienen la llave. Saben que está ahí. Cómo me gustaría. Que cada una de las personas. Que tienen contacto con vos. Tengan el corazón del Señor. De esa manera. Dos mil 13 mil millones. Tocos. Tocos.